Se acaba de cumplir la prueba, es decir, la extracción de prueba genética tanto de la mamá biológica como del menor, como del presunto padre quien se atribuye la paternidad a los fines de establecer el vínculo en el día de la fecha. Asimismo, la mamá de la criatura va a ser sometida a un examen psicológico por el cuerpo médico forense también, a los fines de establecer la situación en la que se encuentra desde el punto de vista psicológico se están recepcionando testimonios, estamos tratando de agotar la realización de todas las evidencias necesarias para poder llegar al día 29 que es el día en que se cumplen los 15 días de detención tanto de la ciudadana Bracamonte como del ciudadano Mendoza. Estamos hablando de la intermediaria y del presunto comprador. Tal cual, también estamos trabajando sobre otras personas que habrían sido nexo con la ciudadana Bracamonte pero estamos en plena etapa de investigación calculo que las semanas que vienen estaríamos definiendo los roles de cada uno de ellos dentro de este hecho. No me canso de recalcar la labor que ha realizado la comisaría de Nueva Esperanza el personal de seguridad del hospital del mismo lugar que son los que han notado movimientos raros, personas que no condicen con el vínculo familiar de la parturienta y han puesto en conocimiento a la autoridad jurisdiccional y hemos actuado conforme a lo que corresponde. En definitiva es lo que evitó la entrega del niño. Tal cual. Hemos frustrado esto y estamos viendo si esto significa un avance para evitar futuras entregas de menores.